Música Empresarios de la Construcción piden piso parejo ante los vicios que se generan en la política y la obra pública, por los apoyos y compromisos que se dan en campaña a los candidatos, resultando con licitaciones directa o a modo, y que en muchas ocasiones también resultan obras con vicios ocultos que terminan por afectar a la ciudadanía. Pues realmente nosotros, como bien lo comentas, tenemos que andar buscando en otros municipios, en otros estados, trabajo, siendo que aquí en Tehuacán, pues nosotros podemos desarrollar esas obras y esa fuente de empleo se puede quedar aquí en Tehuacán. Lo importante es que si el gasto se hace en Tehuacán, pues la derrama económica también se quede en Tehuacán. También nosotros le hacemos un llamado al señor presidente Pedro Tepole para que considere a todas y cada una de las constructoras que estamos aquí en Tehuacán. Piden al edil municipal Pedro Tepole Hernández que se transparente cada designación de obra, que se haga con ética y profesionalismo, ya que los trabajadores de la construcción vigilarán que esto se lleve de manera adecuada y que incluso las obras sean de calidad, pues además dejarán abierta la posibilidad de que los mismos vecinos denuncien a través de su página personal las irregularidades que pudieran presentarse en ellas. No es justo el concursar de manera ventajosa por una obra pública, por una obra en donde precisamente hay talento, donde hay gente capacitada que tiene todos los recursos precisamente para concursar, pero desventajosamente con otras constructoras en donde hay esa mala práctica. Entonces el colegio va a exigir a esta nueva administración desde nuestra tinchera que se hagan bien las cosas. Desde nuestra tinchera nosotros vamos a estarle exigiendo y vamos a estar con lupa precisamente, viendo y observando cada uno de los procesos para que no se vuelva a repetir la mala administración que acabamos de terminar lamentablemente en nuestra ciudad. Lo que queremos es que se hagan ya bien las cosas, lo que queremos es que se haga con ética, con profesionalismo, cada una de las obras que precisamente van a venir a Tehuacán. Sabemos que son varias y que son muy buenas y no queremos que en dos, tres años se estén deteriorando y otra vez volver a empezar de ceros. El llevar a cabo estas prácticas ilegales lleva a que esos compromisos reduzcan la calidad de la obra para poder recuperar los apoyos, por lo que señalaron la importancia de monitorear las obras que se estén llevando a cabo sean duraderas. Para Meganoticias, Iván Fierro.